En otras noticias, la Alcaldía de Barranquilla recuperó uno de los pulmones del norte de esa capital, el Parque Sagrado Corazón. Cuenta con más de 20.000 metros cuadrados de áreas verdes y zonas de esparcimiento para el disfrute de la comunidad. Este es el gran pulmón que tiene Barranquilla, en el barrio Ciudad Jardín. Nunca me imaginé que la transformación que le iban a dar iba a ser tan sólida. Se trata del Parque Sagrado Corazón, donde los barranquilleros podrán gozar de aire puro en los caminódromos que recorren los 21.340 metros cuadrados de parque y los espacios de recreación e integración recuperados por la administración distrital. Parques infantiles, gimnasios biosaludables, un caminódromo espectacular a lo largo del perímetro del parque. En este sitio, las familias encuentran todo lo que necesitan para su desarrollo integral, como canchas de microfútbol, de básquetbol, voleibol y tenis. Tenemos mejores canchas, están más reglamentadas, hay más acceso para poder jugar al deporte. La Alcaldía de Barranquilla ha recuperado por lo menos unos 170 parques como este, aproximadamente un millón y medio de espacios públicos que han contribuido a mejorar la seguridad y la sana convivencia de los habitantes. Los espacios de muerte se convirtieron en espacios de vida, los espacios donde en otra hora se planeaban los robos, los atracos, los asesinatos, donde la gente se citaba para matarse, donde había famosas líneas imaginarias, hoy ya eso no existe. Unos 200 espacios públicos completamente recuperados tendrá Barranquilla al finalizar el año, con 110 mil metros cuadrados de zonas verdes, con la siembra de más de 70 mil árboles.